Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, cantando, pereas Como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se deja entre el balón A un equipo de verdad Que esta parte de ambiente llenará Yo me voy al banzanales Al estadio que se empieza alrededor Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan por hermanos Defendiendo sus colores Con fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, ganando Jugando, ganando Y al banzanales Y al banzanales Atleti, Atletico de Madrid Atleti, Atletico de Madrid Atleti, Atletico de Madrid Te mete con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve que es el varón A un equipo de verdad Esta tarde y a ti en que llenar Gracias por ver el video